Sean bienvenidos a los combates mortales de rap Gogeta vs Frolicbon Dini es el alboroto que hoy derroto a este loco Que anda como un Pokémon gritando duro Kakaroto Te reporto por spam así que llama a tu papá Para que vea que su bebito se está portando muy mal No soy Goku, ni Vegito, ni Vegeta Soy Gogeta La fusión definitiva que hace temblar el planeta Si peleó bastante en serio te parto como croqueta Y te mando para tu casa con un buen bar de muleta Para que puedas seguirme te falta poder, que no lo ves Si tu no puedes conmigo en mi base pues menos serás un rival bajo 3 Ambos somos canon, pero este pobre es más raro Se ha vuelto un perro de Freezer, debes sentirte avergonzado Brother, puse la foto pa'l Insta Que en un momento tú pintas Será borrado porque no te toque mi Big Bang Veamos en combate quién da más Eso si antes no terminas muerto con mi Kamehamega Guerrero legendario, regresa al juego Los hago sudar con el calor de mi fuego Renazco como el Fénix, me siento como nuevo Actrices de hentai, podéis comerme los huevos Vengo dispuesto a partir vuestros cráneos Claros el rostro con moratones cutáneos Aviso mi llegada, no soy espontáneo Me siento mi poder con ataques simultáneos Os pongo al límite, me dais vergüenza ajena Tenéis que fusionaros para poder vencerme Escuchen patéticos, yo seré la condena El dedicamento que destruye todo el germen Super Bloli No es casualidad, he superado niveles que no podéis ni soñar Tarkanoto o Vegetta La vais a flipar, traigo un bufete de hostia listo para impactar Te hacen falta unas buenas cargadas para que tú aprendas No te metas con un dios, pregúntaselo allá adentro Me quité, sirve ser fuerte si estás bien pinche pendejo Te salvaste por poquito que sea, no te mando lejos Me quitaste la tierra para perder como un patán Tú solito te jodiste igualito a invitar satán Qué bruto, qué bruto, mejor póngale cero Cuando quieras te vuelvo a patear el rasero de nuevo Todos contra mí, no pueden resistir Soy ese grueso muro que no pueden destruir Saiyajis a mí, me dan puta risa Los dejo doblos como la torre de Pisa Os entro la prisa, yo ando bien tranquilo Cumplo la misión, la humanidad aniquilo Ustedes están flojos, a mí me sobran kilos De masa muscular, también os doblo en estilo Las manos en el aire tal como la henkitama Nadie te quiere a ti, ni siquiera quiere a Toritama La gente te reclama, porque tanto drama De llevar tanta rechera que casi te salen llamas Señor Gogeta, lleva roja la jeta Te he reventado el culo de una forma discreta Ni nadie me reta, cribillo cual metralleta No comparen un trailer contra dos camionetas Yo te tapo de la Super Saiyan Pro Conozco a una guerrera que tiene más huevos que tú Disculpame, my broccoli, llego a la hora de dormir Y si despiertan mis hijos, harán el trabajo por mí Uno de los dos saldrá con vida de aquí Cueña toda mecha, no me pienso redimir Dices que tus hijos hacen el curro por ti Aparte de mongolo, maltratador infantil Entiéndanlo ¿Cuál será el próximo combate de rap? La decisión es tuya Ah, combates mortales de rap Nooo Mude Freight es el ganador de esta increíble batalla Gogeta O Broly Puta En la caja de comentarios y en la descripción del video Nooo Gracias.